hola qué tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del top 10 méxico ya saben esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en los primeros 10 lugares de la taquilla mexicana pero bueno ya llegaremos a todo eso en la segunda parte del show en la tercera parte realmente porque como saben la primera parte es el flashback es donde montamos la máquina del tiempo y viajamos a un día como hoy con un fin de semana como este pero de hace 10 años vamos a viajar al lejano 2011 un 20 de mayo del 2011 creo que el estreno más famoso no más popular de todos pues lo pueden identificar en la pantalla piratas del caribe on stranger tights que me parece si no me equivoco es la cuarta no lo puedo creer parece que hicieron como 100 de estas películas y casi pareciera que apenas el año pasado salió la última pero no y en el 2011 salía la cuarta y hasta seis años después salió la quinta me parece dead man tell no tales pero es curioso que para el 2011 ya habían salido cuatro piratas del caribe no on stranger tights o en aguas misteriosas no me creo como le pusieron mareas misteriosas no como le pusieron español y otra película simplemente para llenar el dúo siempre trato de poner dos mínimo a veces pongo cuatro pero pues en esta ocasión simplemente para redondear voy a poner esta película llamada barney's version o la versión de barney o el mundo según barney una película que no sabía que existía hasta que no estaba haciendo este vídeo y tiene buenos actores o actores que podemos reconocer digo rossamon pike por ahí y no me acuerdo quiénes son nosotros que se veían en el póster dustin hoffman me parece y todos los días haciendo este show es también aprender un poco sobre el tiempo pero bueno ahora sí ya basta de hablar del pasado vamos al presente vamos a hablar de cuáles fueron las 10 películas que terminaron en el top 10 este fin de semana vamos a comenzar con la película que estuvo más tiempo no estuvo más tiempo creo que hubo otras películas que estuvieron más tiempo en el top 10 si lo recordamos a principios del año estuvo wonder woman greenland y cruz 2 pero estrenadas en este 2021 en la película que más tiempo llevaba en el top 10 es gotzilla versus con cochila versus con también si se recuerdan estuvo múltiples semanas en primer lugar sigue siendo el rey de la taquilla en muchos aspectos pero pues por lo visto gotzilla versus con ya va de salida no sé si la siguiente semana todavía alcance a aferrarse al décimo lugar fue bonito mientras duró pero también es señal de que siguen llegando nuevas y buenas películas y van a seguir llegando los blockbusters en noveno lugar tenemos medios hermanos también desciende tres posiciones esta es de universal pictures en su tercera semana esta película esta coproducción méxico americana o américo mexicana ya descendió siete posiciones perdón tres posiciones del sexto cae hasta el noveno lugar después de tres semanas en octavo lugar spiral from the book of saw o espiral el juego del miedo continúa que es la novena novena parte de esta esta franquicia el juego del miedo pues bueno sólo descendió hasta el octavo lugar del 4 cayó hasta el 8 entonces apenas tiene dos semanas esta película es de corazón films esta película de horror pues ya ya cayó hasta el octavo lugar y quién sabe probablemente la siguiente semana esté en noveno o décimo número 7 cae también tres posiciones el exorcismo de carmen farías esta película mexicana distribuida por cinépolis distribución lleva tres semanas y también cae tres posiciones del 4 me parece que hay hasta el 7 en el número 6 el primer estreno que hubo este fin de semana el séptimo día de seven day esta es otra película de terror que se ve que es un chorrazo desde todo proco protagonizada por actores americanos guy pierce y no sé quién más va a ir de la vez así que no es una película mexicana pero pues está coprotagonizada por un actor mexicano desde la dinastía de cerveza no entonces pues bueno quinto lugar y el segundo estreno otra película mexicana o más bien bueno si es otra película mexicana pero más bien la única película mexicana que estrenó este fin de semana los trapos sucios se lavan en casa y es curioso esta dinámica porque una película mexicana pero es distribuida por warner bros pictures que por ejemplo medios hermanos también distribuida por universal pictures se me hace curioso que los trapos sucios que es una película nacional sea distribuida por warner bros pictures pero bueno para continuar una de las grandes sorpresas en cuarto lugar una película que ascendió cinco posiciones así como espiral descendió cinco pues bueno esta movie me tomó por sorpresa no tanto ahorita que les platique qué película es pero hace mucho que no había unos ascensos tan grandes y creo que incluso el ascenso más alto que habíamos visto era de cuatro puntos o de cuatro posiciones pues bueno demon slayer la película asciende a cuarto lugar después de haber estado en las últimas posiciones esta animación japonesa que ya he mencionado varias veces resultó un gran fenómeno mundial en netflix creo que pueden ver la animación y esta es la película que continúa la historia de la animación entonces pues cinco semanas después dimos leger retomó subió a la primera mitad de la tabla no y ascendió hasta el cuarto lugar cuando era una película que pues de alguna manera parecía que podía desaparecer en cualquier momento una la primera sorpresa con esta película de unholy después de casi un mes en primer lugar o creo que todo el mes pasado estuvo en primer lugar pues bueno finalmente en su quinta semana de unholy de sony pictures logra ser desplantada hasta el segundo lugar digo perdón al tercer dos posiciones en segundo se mantiene igual que la semana pasada pero rabbit pero rabbit 2 conejitos en fuga de sony pictures en su segunda semana repito se mantiene en segundo lugar mismo posición que tuvo la semana pasada y en primero tenemos la nueva película del señor guy richie de guiberto ricardo tenemos de gratto man o justicia implacable una película que le tengo muchas ganas probablemente vaya a verla en los próximos días sobre todo porque soy fan del director del guy richie me sorprende un poco que sea distribuida por imagen films uno pensaría que una película de richie sería una película distribuida por una compañía un poco más reconocida más popular pero por lo visto imagen films trae gratos man o la ira del hombre que sería la traducción literal aquí le pusieron justicia implacable y pues como podía esperarse esta debutó en número uno ahora sí vamos a las tablas alternas vamos a ver cuáles son las 10 películas más taquilleras en méxico en lo que va del año en la semana 20 del 2021 las últimas tres posiciones se mantienen igual en décimo juega conmigo sigue ahí en noveno sigue mortal kombat y en octavo si la guerra con abuelo en guerra con mi abuelo de warwick rempa se mantienen ahí inmovibles el intercambio de posiciones que hubo tom en jerry finalmente cayó del sexto lugar al siete de 100 de una posición que con sus 55 millones que ya a estas fechas pues es inmovible ya no la encuentran en cartelera para ser reemplazada por demon slayer que asciende una posición del séptimo asciende el número 6 con 61.6 millones de pesos y pues por lo visto sigue siendo el fenómeno sigue siendo el éxito en taquilla que ha sido las últimas semanas pues va a empezar a ascender y empezar a desplazar a las siguientes movies del 5 al 3 pues ya saben estas películas que estrenaron en el 2020 pero su taquilla se arrastró hasta el 2021 en segundo se asciende una posición intercambió lugares con wonder woman de and holy regga por nosotros con 111.1 millones de pesos y se mantiene en primer lugar por nueve semanas consecutivas Godzilla vs Kong crece un poco más su total a 407.6 desde que debutó ha estado en primer lugar en la taquilla nacional sigue sigue en el primer lugar no está desapareciendo ahorita de los estrenos pero en esta tabla va a estar ahí en los primeros lugares por mucho tiempo y ahora vamos al cine mexicano vamos a hablar un poco de cine nacional seguimos teniendo los últimos dos lugares vacíos décimo y noveno no ha habido 10 películas mexicanas todavía que figuran en el top 10 el 8 y el 7 desciende en una posición todo lo invisible y no porque me enamoro desciende en un lugar para ser desplazadas por los trapos sucios se lavan en casa y logra debutar en sexto lugar con 5 millones de pesos y todas las demás se mantienen inmovibles no después de ti sigue en quinto lugar dime cuando tú en 4 medios hermanos en tercero el exorcismo de carmen farías incrementa un poco su taquilla a 27.1 y juega conmigo juega conmigo se mantiene por 11 semanas consecutivas lo pueden creer 11 semanas es el equivalente a Godzilla vs Kong pero en méxico no con 30.7 y será curioso saber será curioso ver si el exorcismo de carmen farías va a lograr empatar o superar a juega conmigo en las próximas semanas el exorcismo de carmen farías está muy cerca de desaparecer del top 10 no sé cuánto vaya a incrementar de aquí a la siguiente semana pero es posible es posible que queden o muy cerca o casi empatadas o que el exorcismo apenas supere por unos cuantos miles de pesos ya veremos cómo se desenvuelve todo este gran misterio y finalmente una tabla en la que no quiero andar mucho por cuestiones de tiempo pero simplemente obviamente los que me conocen saben que soy mega fan del cine de terror del cine de género el cine fantástico ciencia ficción pues bueno este es un top 10 de las películas de los géneros horrors fantasía ciencia ficción que hemos visto a lo largo del año la única diferencia que hubo esta semana con semanas previas aunque es la primera vez que hago el top 10 espiral que espiral debutó con 12 millones de pesos en el décimo lugar todos los otros nueve se mantienen en el mismo lugar que han estado las semanas pasadas sólo para repasarlo rápidamente noveno pues relic se mantiene ahí attraction que fue una de las películas que estrenaron en enero de hecho ahí dice enero 7 con 15 millones de pesos sonará abajo pero ha sido suficiente para mantenerse en el top 10 de películas de horror o de ciencia ficción caos walking en séptimo lugar el exorcismo de carmen farías pues poco a poco ya entró también al top 10 en quinto monster hunter en cuarto tenemos estaba película mexicana juega conmigo que repito y la batalla ahorita mexicana es entre el exorcismo y juega conmigo en tercero tenemos mortal kombat de anholy pues obviamente ya subió también aquí hasta el segundo lugar con 111.1 y de la misma manera en primer lugar de esta tabla tenemos godzilla versus con que es debatible obviamente es una película de horror aunque es una película de monstruos pero repito entra en los terrenos de fantasía y ciencia ficción así que por eso la tenemos aquí en esa tabla y yo a lo mejor esta tabla no la hago siempre será un poco más esporádica pero quería que empezáramos a entrar poco a poco pues hablar de estos géneros que tanto me gustan con eso con eso dejamos el top 10 de este fin de semana o lo mejor un poco más extenso de los habituales pero cada vez añadimos más y más y más números y más tablas espero que lo estén disfrutando espero sus comentarios sus opiniones ya saben gracias por haberme acompañado en esta sesión y nos vemos el próximo martes hasta pronto